Con el 9, con el 7, Ramos, con el 8, Ampule, con el 10, Escudero, con el 11, Plata, con el 10, Infante, con el 13, Ponzaga, con el 14, Antone, con el 15, 10, con el 17, con el entrenador, Martín Fon. Por el 1, Fesco Torres, con el 9, Dios, Ángel Carcaño, con el 5, Juan Carlos, con el 7, el campeón, Alberto Alonso, con el 8, César Chávez, con el 9, Ude, Nogado, con el campeón, Juan Carlos, con el 11, Sergio Paz, con el 12, Carlos, con el 16, Martín, con el 18, Sergio, con el 21, Guerrero, con el 1, el 4, 10, el 1, y con el 6, Javi, Nero, el 1, Isa, por ahora, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, Javi, Nero, San Mateo. Gracias por ser las Tipra Sát Xiaomi 2, mundo. Gracias por ser CHAM ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No es para mí esto, no es para nada. Luego sale si te echas la bruta. ¡Ah! ¡Jorgete! ¡Papá! Que si aquí está, ya está. Javi. No sé, Javi. ¡Papá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Esto me había olvidado lo que te dejo. No te lo pareció. Es de trapas. Ah, eso es tan raro. Planeta, para que laamos ahora. Estas en privilegedos masQuiperes. No, letras en courts ver el acción un esmeralado. Blanche hogar. Estaba en��겠습니다. Comerado a la palestra. ¡Aplausos! 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 ¡J�., j� importante! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Los apartan de todas... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No es justo! ¡Arrar! ¡Gracias! 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 ¡Qué fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!